La, 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 la cuadra en el perímetro El rafo Ando burlando los satélites No cantan mis señal radales débiles Le rompo la barrera del sonido a los imbéciles El éxito de ustedes no edifica, es pura estupidez Por eso ustedes siempre serán masa y yo la élite De los pilares de esta mierda como Sócrates Si no me conocen no me importa, solo escúchame Prometo rescatarte del discurso pusilánime Reivindico el arte oscuro, así que órale Prendo las dochas líricas pa' que se alumbren y se encumbren Que el terreno es pantanoso y se me hunden Van tras los cantos de sirena y se confunden Y se cundan a los tontos tanto que se me funden Mi fibra es cóctica, mucha dialéctica Yo soy la estática y tú un come mierda Van del gym pa'l internet y no desconectan Metido todo el día en Instagram no se despierta Defensores de una sociedad moderna y una terna que se mueve sigilosa en la caverna Controlan tu vida y tu mente como un esperma Tu alma enferma pero de esto tú no sabes que una mierda Sobresaturan con mucha música urbana Que no dice nada, no transmite nada, pero son portadas Manipulan tu inteligencia sin fachada Yo no hablo de supuesto, es la realidad plasmada Como un monque tibetano silencioso voy Reflexión, observancia sin autobombo No me conocen tanto pero no me predispongo Entro a juego y lo revoluciono como rondo Puedo ser muy moda cuando me lo propongo Pero no dispongo de tanto tiempo pa' los mongos Mi filosofía es clara, negocio redondo No se tiren de esta parte muchachos que esto está hondo La escena hunde no es que le vaya muy mal Pero siento que el panorama aún puede mejorar Hay que elevar el coeficiente intelectual de material Y no abusar de semática existencial Y yo lo digo por los tópicos, lógico Ser de la calle delincuente no es sinónimo Puede ser rap y no hay izquierda, es un antónimo No es lo mismo un líder que un egocentrista patológico Hay rap conscientes y raperos con conciencia Comprometidos que asumen sus consecuencias Y hay otros rappers que dicen que son la esencia Y su discurso es más patético que el puto Pablo Iglesias La cobertura aquí no llega, demasiado abaco Demasiado hunde el léxico muy refinado Vidrio molido en tu garganta corto de cuaco Y despertando a los cachorros amaestrados Soy más de blog que de la glock y lo saben todos Yo soy el mismo en un directo que en un spot Aquel poeta que no habla de lo que hablan todos El más querido de este teco con el underdog La cobertura aquí no llega, aquí no llega No, 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 no No se tiren, no se tiren de esta parte Esto está hondo Esto está hondo No se tiren de esta parte muchachos Esto está hondo